Quiero expresar mi más profundo agradecimiento, reiterarlo al doctor Juan El Loco de Avaliera por su esfuerzo, su liderazgo y logros obtenidos al frente del Consejo de esta región noroeste a lo largo del periodo 2016-2020. De igual forma agradezco a su secretario técnico, al doctor Ismael García Castro, a su equipo de trabajo por su empeño y dedicación entregado durante la gestión. Ha sido sin duda una etapa difícil, pero la hemos afrontado con mucha responsabilidad y con resultados a la vista. Gracias por ver el video.